Música ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper Les doy la bienvenida a otro nuevo video review Y más vale que tarde que nunca Aquí les traigo a Top Spin de la película Dark of the Moon Y pues vemos que es un auto bastante modificado y armado hasta los dientes Este vehículo en lo personal me gustó bastante Y algo que no habíamos visto desde hace mucho tiempo era el pago de licencias Para alguna marca Este Top Spin Viene con unas marcas de la NASCAR por aquí Y un holograma también Que no se ve muy bien Por ahí está Que pues es por el pago de licencias de Lowe's Que por lo que vemos O hasta donde se Es un corredor Precisamente Es un equipo de corredor Es el equipo de Lowe's De corredores de NASCAR Bueno Vemos por acá otro sticker Bueno no sticker Ya no tenemos stickers Otro logotipo por ahí Y si buscan en internet a Lowe's Van a ver este carro en azul Corriendo en la NASCAR Es bastante interesante Bueno En lo personal Es una figura que me gustó mucho Algunos parece que no la han podido conseguir Y andan solamente rondando los últimos repintados que salieron de este vehículo en gris No está mal pero pues obviamente siempre buscamos que sean los colores que nos presentan en las pantallas Tiene un detalle increíble Por todos lados tiene detalles muy buenos Y no creo que alguien haya escatimado en comprarlo cuando este salió Vamos a A ver Algo Tiene pues sus puertos MECTEC Esta es una de las De las figuras MECTEC Y así lo vemos sin Sin este Sin sus Son cuatro armas las que trae cinco Contando el arma MECTEC Tiene varios puntos de De varios puertos Aquí Uno, dos, tres, cuatro y pues cinco En modo vehículo Y pues Podemos hacer varias combinaciones con Con ellas ¿No? Poner a los lados las chicas y arriba las grandes O al gusto del cliente O al gusto del cliente Como les menciono viene con su arma MECTEC Que pues Se asemeja a sus A sus pinzas que traen en sus manos En modo vehículo pues podemos ponerla aquí en frente que es Donde usualmente Se pone esta arma Y pues Es agradable esta arma Es de las pocas que me ha gustado Vamos a A Vamos a Vamos a Transformarlo pero Voy a ponerle sus 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 armas Que no estorban La verdad no estorban para nada en la transformación Y además de que pues debo mostrarlo en En modo vehículo todo armado ¿Si? Bastante bueno ¿No? Eh Vamos a checar el tamaño Con nuestra Con Hotshot Ya sabemos que Estas figuras son más grandes Aquí lo podemos ver No es por mucho De hecho Hotshot es más ancho Jeje Pero si tiene muchísimo más plástico Eh Eh Top Spin Ok Vamos a A transformarlo Vamos a empezar Eh Desenganchando estas Partes laterales Y de una vez Vamos a moverlas hacia abajo un poco para que no estorban Ok Eh Aquí vamos a levantar el cofre Un poco Y Eh Pues de una vez vamos a meter La parte Enfrente del cofre Hacia adentro ¿Si? Ok Eh Vamos a girar completamente Las piezas que van a formar las piernas Eh Y aquí abajo vamos a Mover Y juntar Parte de los De los que serán ¿Cómo se llaman? Estos De las ingles Por Por Y ahora Vamos a de una vez A terminar con las piernas Eh Este me parece que es Una transformación De esas figuras Que es bastante ingeniosa Eh Aprovechan muy bien Eh Los espacios Aprovechan muy bien todo Y estos de aquí van a girar Hacia adelante Completamente Ok Ahora los brazos Vamos a sacarlos De acá Vamos a moverlo De esta manera Ahí Bueno vamos a dejarlos así Y mientras Aquí atrás vamos a separar Dije vamos a separar Eh Ahí está Y con cuidado estas piezas Las vamos a mover hacia arriba Porque están en unos ball joints Que no las sujetan lo suficientemente fuerte Ok Vamos a girar La ¿Cómo se llama? La 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 cintura Sacamos Estas partes laterales De los De los escapes Y la cabeza Después de echar esta pieza hacia atrás La echamos hacia enfrente Para que Los escapes No se No se metan Ya que la transformación Lleva a los escapes Estos escapes A juntarse Echamos hacia adelante Lo que es la cabeza Y ya no se juntan Acomodamos los brazos Hacia atrás De esta manera Vamos a girar Los antebrazos Y por último Vamos a acomodar Esta parte hacia atrás Y Eh Todo este armatoste Lo acomodamos Al gusto Las fotografías Nos indican Pues que van apuntando hacia arriba Pero Esto De esto me cuesta un poquito Miren Es lo que les digo Se zafan con facilidad Según Las ilustraciones Van hacia arriba Para los Y aquí me falta Meter estos paneles Hacia atrás Así Entonces Se supone que Más o menos va Ay Denme un segundo con esto Se supone que La ilustración muestra Que vaya así El manual No lo he visto Bueno Lo vi pero la primera vez Ahorita olvide Si Como van posicionadas Pero Al parecer van así Ok Eh También puede moverse Y Poner en esta configuración Para que parezca Que está apuntando Hacia el frente Si Eh Me parece Eh No es No me parece Una figura Tan atractiva Como lo es Un beacon Por ejemplo O un Digo De las que han gustado Eh Pero Es tal el grado De De detalle De este cuate Que lo hace ver Bastante Bastante robotizado Por todos lados Al grado De parecer Este Una plasta de cosas No sé Avultadas Toda en una Con forma humanoide Eh Sabemos Obviamente Que no es tan Eh Tan simples Los Los diseños Como los G1 Obviamente Eh Y Tampoco Tan Estilizados Como lo son Los Prime Pero Eh Creo que es una Figura que Representa Bastante bien A A Un Raker Eh De los tres Que nos Que nos debieron De haber dado Pues solo nos dieron Dos A Roadbusters Nos dejaron Con las Este Con las ganas De tener A Ledfoot Pero bueno Algunos Los tienen Fueron los afortunados De De tener presupuesto Para una figura de esas Que salió mucho más cara Vamos a Hacerle un acercamiento Eh Topspin Topspin De ver la Lampada para nada Pero lo que si es que Eh Creo que es de esas figuras Que Su cara Eh Necesita Algo más Para tener carácter Eh Y pues además No nos presentaron A Topspin Como un personaje Que 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 Tuviera algún protagonismo En el En el En el En la película Y por lo tanto Pues Eh No Podría Decir Eh Que tan agarrido Que tan miedoso Que tan Vaya Como es el carácter Eh Articulaciones Tiene muy buenas articulaciones Eh Lamentablemente Le faltan dos Puntos de articulación Y ahorita los voy a mencionar Las piernas pues Las puedo mover bastante Bastante Arriba Eh Tiene un doble Una doble Unión En la rodilla De modo que puede Subirla Y doblarla De esta manera Y no es propio de la transformación De hecho Si es la articulación Pero aquí le hace falta La articulación Para girar La La rodilla Eh Como lo hacen otras figuras Eh Únicamente tiene el ball joint En En la parte de la cadera Y hasta ahí No puede girar más La La pierna Eh Los pies pues Tiene también Articulación Y son Que son parte Tanto parte de la transformación Porque no solo llega hasta ahí Sino Puede bajar más el pie Y Como tiene un ball joint Puede hacerlo hacia los lados Por lo que puede Eh Posarse Y guardar este Esa pose Esa pose con el pie apoyado Como nos gusta Si Eh Los brazos pues Los puede mover bastante bien Vienen en un ball joint también Pero pues No los estoy dejando ver Eh La parte de aquí atrás No deja que vayan más atrás los brazos Eh La articulación del codo Llega hasta ahí 90 grados nada más No Eh Esta si tiene La articulación para girar completamente Tiene buen rango De movimiento Hacia los lados Y este Y además Tiene Aquí Pareciera Pareciera que Sus manos son unas tenanzas Pero no Las Aquí podemos ver la mano moldeada Esta lado no se si se vea mejor No Tiene menos luz De esta lado vemos la mano moldeada Y pues las pinzas Están de lado a lado Aquí lo vemos Ok Eh Por ahí han de haber algunos desbalagados Eh De la película Eh No se si entiendas Como aquí en donde vivo En algunas tiendas Eh Leí todavía Hay figuras de Dark of the Moon Eh Vamos a comparar el tamaño Con 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 un Cliffjumper De Prime Aquí lo vemos Vemos que es alto Y se ve mucho más grande Y se ve mucho más grande Con las armas Ahí atrás Y hablando de armas Este Pues en los brazos Tiene sus puertos MECTEC Para Para tirar las armas Al suelo Para Eh Poner aquí Su arma Y ponerlas en las poses Que nosotros querramos Chonco 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 Ok Si queremos podemos agarrar unas de las armas Que tiene En el armato este de atrás Y ponérsela también En el otro brazo Bastante 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 Agradable Y pues Nos gusta A muchos Ponerlos en poses Eh Afortunadamente No es tan pesado El El La mochila Que le llamamos Todo el armato este de atrás Tiene un poquito De desestabilidad Pues Eh Eh La La llanta de repente Interfiere cuando Los ponemos en un ángulo demasiado abierto Y se queda desbalanceado Pero si no abrimos tanto la pierna Puede tener buen apoyo Jejejeje Bueno Odio a Morphe Odio a Morphe Ok Y pues quiero Para finalizar Quiero este Mandarle un saludo A Art Israel Prime De De Un cuate de Facebook Que quería Que le enviar un saludo En una de las figuras De la película Pues Mi buena Aquí te la tengo Te di un saludo Hasta allá Y pues gracias Este fue Trooper Este fue Top Spin Nos vemos en el próximo video Revivo Bye K K Muy T Fu L